¡Hola, mire! Son muy bonitos. La mente en el juego. Yo soy el bar aquí. Están asti esto. Un buen shot. Estas son las verdaderas aguas turbias, ¿eh? Maggie, Giral, Rayton, bienvenidas una vez más al Cofre Hextech. El día de hoy van a participar en el Mortal, desafiante, reto de la copa con agua. ¡Qué miedo! Para definir quién inicia, la producción ha seleccionado un número del 1 al 10. Deberán ustedes decirnos cuál creen que es y el que más se acerque sin pasar o quien la tiene sería el que inicia esta competencia. Perfecto. Estamos. Maggie, ¿qué número es? 8. Rayton. 7. Giral. 3. La producción eligió el número 7. ¡Tomen eso! ¿Puedo quitarme el agua a alguien? Ay, siento que es malo. Lo hice a propósito. Es como una enjuaga bucal, man. No, es un limpiador de pisos, te dije. Tranquilo. Vamos chill. A ver, May, ¿cuál quieres? No, me dejó en nada. Es culpa de Rayton, no mía. Wow, humilde. Me gustó. Muy bien. Oye, esa copa es muy grande. Se ve radiante. No va a alcanzar. Bueno, le está gustando llenarlo, ¿verdad? Estoy bien. Ey, deja de cuidar tu líquido. Pues ya, ey, no tiene más que yo. May casi trolea ahí, ¿viste? ¿Yo? ¿Con qué? Porque ahí se cae. Ahí viene el pedido. Ah, no, pa, es la magia de esto. Ay, maldita sea. Échale con ganas. No, de a poquito, si te quedas sin agua, pierdes. Es como una clase de química. Lo va a hacer, lo va a hacer. Es una pésima persona, man. Aplaudo. Man, son unos tryhards. O sea, miren sus botellitas de agua. Miren la mía. Son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Normalmente en el juego. Y recuerden que hay dos maneras de perder, ¿no? O sea, si se quedan sin agua o si derraman la copa. Yo soy el bar aquí, ¿eh? ¿Qué me haces esto? Uy, el pulso. No, man. Tienes más de lo que quería. Bien, yo vi. Como chauqueaste. Wow. That's crazy. Pero bueno. Casi chauqueo, man. Chauqueé. Salió más de lo que quería. No, no me van a arruinar esta. No. No. No tiene. Eso está. Me se tapeó. Él echó un montón. Siempre se me va de mal. Quiten sus botellas de ahí. Están moviendo. Es un buen shot. Splash. Oh. Bueno. Bien. Bien jugado. Son malos. Son malvados. Ah, ya fue. Dos. Vamos a estar dos. Oh. No puede ser. Estuvo clean. Es que Manz literal tira una gota. God killed. Bien jugado. Bien jugado. Estuvo. Bien jugado. Estuvo... Estuvo difícil. ¡Gané! Por primera vez, ¿gané? Me hizo replantear mi percepción de la física espacial. No me puedo enojar, la física ganó. Maggie, Giral, muchas felicidades. Sabemos que Maggie es el primer reto que gana del Cofre Hextec. No lo puedo creer. Vas a tener el honor de abrir los retos del Cofre Hextec que vamos a tener durante la super semana y cada uno tiene que tomar dos porque recordemos que esta semana tenemos cuatro días de transmisión. Ok, me gusta. Voy a empezar con el primero, perdón, Giral. By the way, siempre soñé con este momento. No lo puedo creer. Ay, me gusta esta. El primero de todos es... ¡Ay, este me gusta! Es re fácil. Es adivinar campeones con un pedacito de Splash Art. Ok, vamos con el segundo. A ver si puedo abrir esto porque luego... Listo. Palabras baneadas en casteo. Y ahora saco al último. Ay, este me está llamando. ¡Ah, no! ¡Uh, nice! Otro buen win. Nos ha tocado algo que se llama Alfa Plática entre todos. Vamos con el último cuarto día de la super semana de Playoffs, ¿no? Uy, esto es un... Adivinar la habilidad de un campeón mostrando solo el ícono de la habilidad en blanco y negro. Si quieren ver estos retos y los Playoffs no olviden sinternizarnos ¿Por dónde es Giral? Próximo jueves a domingo por los canales oficiales de la LLA. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!